Seguimos informando, en Bolivia se adoptaron nuevas medidas para enfrentar el problema de la lentitud de los procesos judiciales. Un tema de preocupación permanente en ese país. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Aquí se ha acuñado el término, duerme como expediente, lo que explica cómo siente y vive la sociedad boliviana el sistema judicial. Para enfrentar el problema entró en vigencia una ley de descongestionamiento del sistema procesal penal. Los cinco jueces, tres jueces eran ciudadanos y dos técnicos. En este caso a los tres ciudadanos no se los podía ubicar, porque en Bolivia lamentablemente no tenemos esa costumbre de decir dónde nos trasladamos. Y cuando se los encontraba se excusaba, no querían atender. La ley anula la figura de los jueces ciudadanos y establece que tres jueces técnicos conformen un tribunal de sentencia. También anula las vacaciones colectivas del sistema judicial a fin de año. Para que se descongestione, para que los detenidos preventivos, que son casi el 80% que están en las cárceles, sin sentencia, ellos también de alguna manera tengan ya un proceso de que las personas que cuando cometen un delito, pues sean juzgados de manera inmediata. La nueva ley determina que si un proceso es abandonado por un año, automáticamente queda archivado, para reducir la llamada mora procesal. En los tribunales se estudia la nueva norma. Vemos con esperanza, esperemos el compromiso de las autoridades judiciales, también de los abogados fundamentalmente, y que también las autoridades administrativas del órgano ejecutivo doten de los medios para que el órgano judicial trabaje. El Poder Judicial reclama mayor presupuesto para aplicar la norma, pero advirtió que este nuevo paso no resolverá aún el problema. El gran problema que nosotros tenemos acá en Bolivia es que a todas las causas las tratamos de manera igual. Es decir, un robo de un celular es tratado de la misma forma que una violación, que un asesinato. Eso ha sido mal diseñado por el sistema. La nueva ley permite un solo incidente y no más de tres recusaciones de los litigantes. Solo en La Paz se presentan 220.000 demandas por año, de las que los jueces resuelven el 40%. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.